Un, dos, y... Pues una de las actividades fundamentales del Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social es la labor del desarrollo del coro, el coro en la Universidad Pablo de Olavide. Como las grandes universidades en España, y sobre todo a nivel mundial, pues tienen una serie de actividades que hacen que sea mucho más interesante, pues no solamente la labor de estudio, sino integrarse en una sociedad sevillana o en una cultura universitaria. Entonces creemos que el coro cumple ese cometido. Y pensamos que es una actividad que puede venir muy bien a gente, tanto a gente que tenga unos conocimientos musicales previos, como incluso a gente que nunca haya tenido contacto con la música, ni con la música coral, y que se anime a integrarse en una formación de este tipo. Normalmente, para ser miembro del coro, pues a principios del curso académico, que cada vez es antes, en septiembre, hacemos una pequeña audición, que no es simplemente para ver la tesitura del candidato, el oído que tiene. Tanto el horario de ensayos, como lo ameno, que el director hace todo lo que hacemos, todo el aprendizaje, es muy llevadero para cualquier persona con cualquier nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!